Entrando en materia, la tarde de ayer venía regresando de Huatulco, Alejandra Guzmán. Venía acompañada de su señora madre, una diva doña Silvia Pinal, 94 años, en silla de ruedas. Alejandra venía caminando, pues, todo un relajo cuando los medios de comunicación la ven, los fans la ven y demás. Se cae Alejandra, pero hubo varios errores aquí en mi punto de vista. Primero, no llegar sobre a un vuelo. Después de eso, ignorar a todo el mundo. Y tercero, pues, que se cayó sin que nadie la tocara. Lo vemos y lo platicamos. Alejandra Guzmán llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañada de doña Silvia Pinal, después de disfrutar unos días en Huatulco, Oaxaca. Visiblemente eufórica y feliz, la rockera animó a la diva del cine a saludar a la prensa reunida. Hola, Ale, qué gusto verte. Sí, sí, sí. Saludarte. Caminemos con las cámaras. La preciosidad. Caminemos, caminemos. Caminemos lo que pasamos, por favor. Venimos de Huatulco a Vile. Ale, qué maravilla que estés tan feliz de estar todo el mundo. Con permiso, con permiso. En aparente estado inconveniente que la Guzmán no pudo ocultar, se limitó a caminar hacia la salida sin responder a las preguntas de los reporteros, rodeada por tres guardaespaldas y algunas otras personas de su equipo. Y Ale, ¿qué se siente? Te ves espectacular, Ale. Verte con tu familia, juntos. Vimos este video que compartiste. Perdón. Cuidado con la señora. No, no la molestes. Por favor. Por favor. Cuidado. Ale, ale, ale. Ante la presencia de algunos fans que buscaban una foto con la cantante, Ale mandó besos y hasta abrazó a una de sus seguidoras mientras avanzaba hacia su automóvil. Muchos besos. Muy buena onda. Mami, mandales besos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Tope! ¡Ay, Dios! Lo pasamos muy bien. Lo pasamos maravilloso. Dame permiso. Ale, estamos continuando. Vente, Ale. Vamos a la vivienda a tu mamá. Rápido, por favor. Mami, a las vacaciones con tu mamá, Ale. Por favor. Permiso. Poco antes de llegar a su auto entre la confusión, el tumulto y su semblante errático, Alejandra Guzmán sufrió una aparatosa caída, lo que obligó a su equipo de seguridad a levantarla y terminar el recorrido hacia la camioneta pidiendo respeto y abriendo paso, mientras a doña Silvia Pinal ya la habían llevado en avanzada a otro auto. Aunque uno de los guaruras advierte a alguien de atrás tener cuidado, todo indica que la cantante simplemente tropezó cayendo sobre su rodilla derecha. ¿Puede hablar las vacaciones con tu mami y pasarla bien, como siempre? Muy bien. Camina, camina, camina. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ago, sí! ¡Fíjate! Señores, a un lado, por favor, ya, respete, 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 respete. Ya, dame permiso, por favor. ¿Despite? 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 ¿Qué suena la señora? ¿Despite? No, 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 no. ¿Despite? José Antonio, si está por aquí, por el paso, ¿ves? Aquí está el grupo de las... ¿Despite? 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 Ya lo van a subir. ¿Despite? A un lado, señor. ¿Despite? A un ladito. A un lado. ¡Pásame! ¡Pásame! ¿Despite? ¿Despite? Varias cosas. Primero, es muy lamentable el ver a Alejandra en ese estado. Sabemos que ella viene de una conducta adictiva al alcohol y algunas otras sustancias y que ella ha luchado mucho desde psicólogos, lugares de ayuda, clínicas de desintoxicación y demás. Tiene una conducta adictiva, creo que así se le llama, por un lado. Por otro lado, las personas que iban con ella de seguridad, de poco le sirven. O sea, están viendo que viene en estado inconveniente, súbela a una silla de ruedas, llévala. Después de eso, el señor que va manejando la silla de ruedas de Silvia, yo creo que deberían de verificar a ese señor, porque es el enfermero que le pone hasta los deditos a doña Silvia para que haga la seña obscena, ¿te acuerdas? Como el sentimiento de la hija. Sí, ante una instrucción de la hija. Después de eso, yo la vi ayer en pantalla grande, en cámara lenta y todo. Nadie le mete el pie, no se tropieza, no es la banqueta. Y ella se tropezó. Sí, ella sola. Se tropezó porque no venía en sus cinco sentidos, no mató a nadie, no... No estaba trabajando. No estaba trabajando, pero sabemos la lucha que ha llevado Alejandra. Entonces, por eso, la abrazamos con mucha razón. Claro, es que justamente, solamente abrazar a Alejandra, digo, criticar, no se puede criticar una enfermedad. Finalmente, una adicción es una enfermedad y no puedes a un adicto ni lapidarlo ni criticarlo. Por eso, ojalá encuentre una solución. Desafortunadamente, Alejandra ha pasado por varios intentos, como ya mencionaba Gustavo. Recientemente, ella contaba las ocasiones en las que ya llevaba los días, ganado los meses de triunfo, el estar limpia, el estar sobria. Y en esta ocasión, bueno, pues, desafortunadamente volvió a caer. Pero también la gente de a su alrededor, de repente, es muy fácil culpar a la prensa en lugar de hacerse responsables de la situación, como bien dicen, de no contener. Porque finalmente es por Alejandra que se cae, ¿no? Y la prensa no tuvo ahí sin nada que ver, pero es bien fácil, de repente, agarrar y decir, ah, fueron ellos, por culpa de ellos. Cuando claramente, y la gente lo puede ver, es la propia Alejandra. Claro, mira, todo mundo decimos, ¿no? Alejandra se cayó honestamente en empatía honesta. Lo quiero repetir honestamente. A mí me preocupa más la recaída de Alejandra, porque cuando alguien recae en temas de consumo de sustancias o de alcohol, hay algo mal en tu alma. Hay un dolor y podrían ser muchas cosas. ¿Qué detona esto en Alejandra Guzmán? Solamente ella lo sabe. Razones, miren, pueden ser como cartas de juego. Son muchísimas las posibilidades. Hay muchos detonantes, amiga. Exacto, solamente ella sabe lo que está viviendo, y evidentemente, aunque vemos que llega la señora Silvia Pinal en silla de ruedas, acompañada de su enfermero, ¿quién está cuidando de quién? Vemos a una Alejandra contenta, a pesar de eso, se podría llamar, y lo voy a decir así, buena copa, o sea, no está siendo agresiva con la prensa. No fue esta la ocasión, como tampoco bien dice Lalo, no detonamos o nosotros como prensa no generamos que ella cayera. Pero esto debe ser un foco así, o sea, fosforescente, no solo rojo, para que la familia, empezando por Alejandra, vea dentro de sí y vea qué es lo que le está pasando. Ojalá que se calmen las cosas, que con el paso del tiempo, si este es su fondo, porque hay varios fondos también, hay recaídas y hay momentos cruciales, si ve este video después, que también pueden encontrar la ayuda, porque está Silvia Pinal, ya es una señora bastante grande, no sé cómo esté tan cercana con las hermanas, que también sabemos es un vaivén en la relación ahí. Y a veces la misma Alejandra, Alejandra Guzmán, o sea, ¿de quién se puede agarrar? ¿Quién la puede apoyar? Porque es tu red de apoyo a veces, exacto, la familia o tu núcleo, quien te pueda apoyar, pero veo que no hay tampoco su hija, su hija con su hija, no se habla. O sea, todos esos temas quizá puedan también involucrarse a esto sentimental, y es lamentable, no sorprendente, porque Alejandra es rockera, es irreverencia, es una imagen que puede pasar esto, diferente a cualquier otro artista, que si vemos, voy a poner un ejemplo, a una lucera nos sorprendería más, porque no es su imagen, sin embargo, no está padre que la veamos así. Pero sabes que, después de esto, después de esto, yo creo que la familia no puede permitir que Alejandra esté a cargo de doña Silvia, o sea, en un viaje de esta magnitud, en donde nada más estén Alejandra, doña Silvia, y sí los asistentes, pero pues la voz cantante o quien paga manda, ellos van a hacer lo que la patrona diga, en este caso Alejandra, entonces tiene que haber alguien más de la familia, porque Alejandra evidentemente al tener una enfermedad así, no está... Aquí hay un problema, hay tres personas, que es Silvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra, Luis Enrique hace lo que Alejandra dijo, o sea, sí o sí, y Silvia Pasquel, no sé si... Por eso te digo, es como un vaivén ahí. Si tenga ganas en este momento y a esas alturas de su vida, de enfrentarse a su hermana menor, para... o sea, porque Alejandra se ve que ama a Silvia Pinal. Y a veces en un estado alguien así es necio, o sea, porque uno dice, ¿por qué no la subieron a la silla? ¿por qué no la ayudaron? Pues es que a veces, no, yo manejo. Ella es ingobernable. Claro, y sin justificar, sabido es al interior de la familia, que la estabilidad, dícese el equilibrio, dícese la movilidad de Alejandra no está en su mejor momento, no es solamente cuestión de la cadera, que sabemos que se le ha dislocado en pleno escenario, sino que en efecto a eso agregarle el tema de que venía en estado inconveniente, sí, era algo que debió preverse. Sí.